Están durmiendo mis ángeles, están soñando conmigo Asado en sus hogares, del brazo de sus maridos Y en otros cielos, sin temor a la altura, se arrojan a cruz sus besos Sobre mi aguada de plumas, están durmiendo mis ángeles Y en otros cielos, sin temor a la altura, se arrojan a cruz sus besos Y en otros cielos, sin temor a la altura, se arrojan a cruz sus besos Sobre mi aguada de plumas, mi capa de torsión pero Por el milón de mis pan, porque el hielo de los santo Se va pasando en el vino, y la pasura de los llavos, ya los hemos loído Por la noche, se van a los sueños, se han vistiendo los ángeles, para volar con su mano. Ahí vienen los ángeles, y los ángeles se van, porque están muriendo mis ángeles, en pleno con el destino, que han jugado en los altares, un sacramento divino, para echar venenos, sobrepuntas de estradas, y incapaz de ver si un peor, por el filón de mi hija, por el filo de los ángeles, se van, porque están muriendo mis ángeles, y las personas regresan, porque están muriendo mis ángeles, se apaga el león, se van vistiendo mis ángeles, para volar con sus dueños. Y por la noche, se van a los sueños, se van vistiendo mis ángeles, para volar con sus dueños. Ahí vienen los ángeles, y 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 los ángeles se van.